Buenos días, ya estamos a 10 de mayo cerrando la semana y hoy entre las 10 y las 12 UTC más 2 tenemos vencimiento semanal de opciones en Bitcoin e Ethereum con miles de millones de dólares posicionados en las mismas. En este vídeo analizaré Bitcoin, Ethereum, Solana, así como las alts que están en tendencia. Acompáñame hasta el final de este vídeo para enterarte de las proyecciones long y short en todos estos activos. Yo soy Juan Fish, esto es Trading Radio, ¡vamos allá! En los datos macro, en el índice de miedo y codicia del mercado tradicional, vemos que estamos en zona neutral con 45 puntos y en el mismo índice del mercado cripto con 66 puntos en zona de codicia. El calendario económico del día de hoy, ya han habido diferentes datos, en principio favorecen al euro y para la sesión americana tendremos datos de la Universidad de Michigan relativos a las previsiones de inflación y del consumo. Posteriormente a las 19 UTC más 2, datos relativos al petróleo de Estados Unidos y ya el informe COD. En el análisis de los ETF de Bitcoin, vemos que en el día de ayer se vendieron 184 Bitcoins, quedando así un balance neto de 11,30 millones de dólares en ventas. En el análisis del flujo de capital del mercado cripto, vemos que en el total 3, que es el market cap excluyendo Bitcoin e Ethereum, está empezando a entrar el capital de nuevo, así que las alts están repuntando, ahora mismo en los 663.000 millones de dólares. Si acabase por romper los máximos anteriores, en la zona de los 688.690.000, podríamos ver una alt season interesante. En la dominancia del USDT, vemos como se mantiene por debajo del punto del 5%, actualmente en el 4,88%. Si acabase por romper el mínimo anterior en la zona del 4,80%, podríamos ver impulsos al alza, retomando las partes superiores de los rangos. En el market cap de USDT en dólares, vemos que se sigue manteniendo en la zona de los 110.900 millones de dólares y su parte superior en los 110.950 millones de dólares. De acabar superando todos estos máximos y rompiendo los 111.000 millones de dólares, veríamos impulsos muy interesantes en el criptomercado. De momento, estos movimientos son típicos de los rangos. En cuanto a las alza en tendencia, vemos que en CoinGecko, el top 5 del día de hoy está en ENA, Ethereum, Friant, Cash, Fondo y Pepe. En CoinMarketCap, Bitcoin, Júpiter, Pepe, Render y Solana. El máximo ganador del día de hoy es BPX, Black Phoenix, el cual en el último día ha dado una rentabilidad de más del 2.000%. El top 5 de las alza con más volumen son AKT, Arkham, GRT, LPT y Tensor. Todas estas alza son las que más interés tienen para ser investigadas y buscar oportunidades. En el mapa de liquidaciones realizadas, vemos que predominan los Shorts liquidados en las últimas 24 horas. En la última hora no hay variación. El balance de ayer se saldó con 71 millones de dólares liquidados en Short y 42 en Long. Lo que llevamos de día hoy, 10 millones de dólares liquidados en Short y 5 en Long. Lo cual me da a pensar, uniendo todos estos datos, que vamos a ver un retroceso, aunque sea al corto plazo, para equilibrar y liquidar Longs. En el mapa de liquidaciones de Ethereum, vemos por la parte superior el objetivo inminente, los 3.055, 3.060 aproximadamente. Por la parte superior, a partir de los 3.080 hasta los 3.090, también hay un buen clúster de liquidaciones. Y por la parte inferior, a partir de los 3.005 hasta los 3.990 aproximadamente, hay buenas liquidaciones de Longs, con el máximo punto de interés en los 3.994. En el gráfico de Ethereum, en escala macro de 4 horas, vemos esa tendencia bajista, dejando máximos y mínimos decrecientes. Y aunque se ha recuperado a lo largo del día de ayer, por encima de los 3.000, no está mostrando gran fuerza ni mucho volumen. Para demostrar que está cambiando esta tendencia, debería romper con contundencia y establecerse por encima de la zona de los 3.172, 3.200, creando un nuevo máximo creciente y mínimos crecientes, lo cual podría estar empezando a establecer ya con este mínimo de aquí, creciente respecto al anterior. Para la proyección del día de hoy, de momento lo que estamos viendo es lo que parece ser un doble test a la resistencia de los 3.050, para acabar retrocediendo por lo menos a la base de este rango micro en escala de 15 minutos. Así para la proyección del día de hoy, buscaré un short por esta zona aproximada, pondré un stop loss aquí arriba y buscaré un TP en este punto, lo cual dejará una entrada en la zona de los 3.060-3.070, un TP en los 3.015-3.010 y un SL en los 3.080-3.090. Este short da un ratio de riesgo-beneficio cercano al 2. Para el long, buscaré una zona de entrada en este punto estructural, pondré un stop loss por la parte inferior de ese mínimo anterior, buscaré un recorrido para su TP a esta parte, lo cual nos deja una entrada en la zona de los 3.020-3.010, un TP en los 3.085-3.095 y un SL en los 2.985-2.975. Este long da un ratio de riesgo-beneficio cercano al 2. En el mapa de liquidaciones de Bitcoin, vemos por la parte superior un cluster con gran interés en los 63.561-63.562 aproximadamente. Una sucesión de liquidaciones hasta el punto de los 63.935. A partir de aquí, hay liquidaciones menores hasta la zona de los 64.590 aproximadamente. Por la parte inferior, tenemos buenas liquidaciones en los 62.580, el punto de máximo interés en los 62.300, 20 millones más a liquidar en los 61.973 y sucesivas liquidaciones interesantes que ya pierden atractivo a partir de los 61.553. La dominancia de Bitcoin se mantiene por debajo del punto 55 en este momento, actualmente en el 54.75%. En el gráfico de Bitcoin a escala macro de 4 horas, vemos cómo está recuperando terreno, peleando con el nivel de los 63.000 actualmente. A diferencia de Ethereum, aguanta bastante bien, aunque también tiene máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Para mostrar un cambio de tendencia, debería romper con contundencia la zona de los 64.300 aproximadamente y establecerse por encima, creando un nuevo máximo creciente, ya que confirmaría dicho cambio de tendencia dentro de todo este rango macro en escala de 4 horas. Hasta que no rompa el punto medio de dicho rango, comprendido entre los 65.000 y los 66.000, nos podemos olvidar de la parte alta de dicho rango, ya que la alta probabilidad de no romper esa zona es cada vez que llegue al punto que retroceda por lo menos a la base del rango, en la zona de los 60.000, 59.000 o a la mitad, que son los 62.000, 63.000. De momento ya ha creado dos mínimos crecientes, falta confirmar con el máximo creciente. Para la proyección Long Short del día de hoy, buscaría una entrada en el Short en esta zona de aquí, buscando el test de los 64.000, un Stop Loss por esa parte superior y un SL a esa zona inferior, donde coincide con el punto de equilibrio de 15 minutos y la parte superior estructural de todos estos rangos con los máximos anteriores, lo cual nos dejaría una entrada en la zona de los 63.900, 64.100, un TP en los 62.500, 62.300 y un SL en los 64.500, 64.600. Este Short nos da un rato de riesgo-beneficio de 2,25 aproximadamente. Aprovecho este momento para anunciaros el sorteo de Trading Radio. El próximo 15 de mayo, sortearé 100 USDT repartidos en 5 premios. Para participar en la descripción de cualquiera de los vídeos, a través de este enlace, podéis crear vuestra cuenta en Binks, donde no necesitáis KIC y me ocuparé del soporte de vuestra cuenta, aparte de que tendréis hasta 5.530 USDT en recompensas. Y con enviarme por Telegram a este usuario vuestra idea de Binks y suscribiros a este canal de YouTube, ya entraréis en el sorteo. Para el long, esperaré un retroceso a liquidar y hacer el test de la resistencia anteriormente rota, poniendo un Stop Loss por la parte inferior y buscando un TP a esta zona, lo cual dejaría una entrada en la zona de los 62.300, 62.400, un TP entre los 63.800 y los 63.900 y un SL entre los 61.600 y los 61.400. Este long deja un ratio de riesgo-beneficio de 2. En el mapa de liquidaciones de Solana, vemos que por la parte superior aún quedan algunas liquidaciones, las cuales son rentables por lo menos hasta los 156,80. Por la parte inferior, tenemos otro clúster de liquidaciones interesantes, a partir de los 152,36, con el máximo punto de interés en los 151,11. Y una sucesión de liquidaciones importantes, por lo menos hasta la zona de los 148,50. En el gráfico de Solana, a escala macro de 4 horas, vemos que tras mitigar parte de esas ineficiencias de la parte superior con presión bajista, donde tenemos un gran bloque que contiene el precio, ha hecho un buen retroceso, pero no ha roto estructura, ha apoyado sobre los máximos anteriores, y ha recuperado para volver a atacar la zona superior. De momento se encuentra igual que Bitcoin y Ethereum. Ha creado mínimos crecientes, pero falta que cree máximo creciente, para demostrar en temporalidad macro de 4 horas, que está cambiando la tendencia dentro de este rango, para lo cual debería romper con contundencia la zona de los 159,160, y establecerse por encima. Para la proyección de long short en escala micro de 15 minutos, buscaré el short por esta zona, con un stop loss en ese punto, y un TP a este punto inferior, lo cual dejaría una entrada en la zona de los 156,50,157, un TP en la zona de los 147,50,148, y un SL en la zona de los 161,161,50. Este short nos da un ratio de riesgo-beneficio de 2. Para el long, buscaré esta zona inferior para la entrada, con un SL en este punto, y un TP a la zona superior, lo cual dejará una entrada cercana a los 149,149,50, un TP en los 157,157,50, y un SL en los 145,70,145 aproximadamente, lo cual nos dejaría un ratio de riesgo-beneficio de 2,33. Y con esto termino aquí. Seguimos en contacto a través del canal de Telegram, al cual os invito a que os unáis a través de la información que tenéis abajo en la descripción del vídeo, donde voy informando de todas las operaciones y toda la interpretación de los datos macro, así como el seguimiento de operaciones, ciclos de liquidaciones, y los resultados de las operaciones en la cuenta auditada por vosotros, la comunidad. Sin más, con esto me despido. Os deseo un buen fin de semana. Que tengáis buena caza. Nos vemos en los mercados.